Estamos empezando este primer enfrentamiento de dobles con Mastery Chosen contra Diegón y Ed. Vamos a ver cómo se desenvuelve este enfrentamiento. Va a ser un doble Ganon por parte de Diegón y Ed. Eso va a estar muy cerdo. Veremos muchos forward smashes, muchos Dorya, muchas cosas que nos van a causar un poquito de miedo, un poquito de... ¡Dios mío, ¿por qué me voy a ir a temprano? Y cosas como eso. Pero, a menos que Chosen lo permita, porque bueno, sabemos muy bien que su personaje es Shulk y se le da excelente en los games. Entonces, si desempeña muy bien, puede hacer que esta estrategia de doble filo que les sale a Diegón y a Ed sea del filo que les corta a ellos mismos. Además, por Kill Power no se debe de molestar o de complicar Chosen, porque también tiene a Poser a su lado. ¿Qué? ¿Veremos un Capi Terry? No, doble Ganon. Tres, dos, dos... Y vamos a un stage muy bonito, con canciones geniales. Con nada más y nada menos que cincuenta cancionzotas para disfrutar. Gracias al señor Sakurai y a los colaboradores de SNK que les dijeron, oye, tengo estas cincuenta canciones para poder seleccionar. ¿Cuáles quieres que agarre? Ok. Ah, bueno, te se agarró todas. ¿Qué pasó ahí? Bien. Excelente manera de Chosen de poder recuperar esa pequeña desventaja que le habían colocado a lanzarlo tan afuera. Este Toriano, o sea, canso a con qué traer, gracias a ese nerlandeado con Chosen. O el downbeat, más que será castigado. Sí, con ese downbeat estuvo cerca de llevarse con el downer. Ahí él, pero no lo alcanzó a concretar. Estaba muy, muy cerca, muy lejos de él. Y Chosen ahí ya usando todo para poder gimpear y al parecer se llevó a los dos. El equipo azul trató de salvar a su compañero y se vio interceptado con un airslash de Chosen. Y uno, soltó a su compañero, se fue hacia abajo. Y dos, al otro le hizo un lado, un poco como un como stage. Rebotó en el stage y se murió. Y Chosen ya se llevó, ya se llevó a la vida de Chosen por ahí. El equipo azul en este momento cuenta con dos vidas abajo. Diegón ya tiene, bueno, Ed ya tiene bastante porcentaje peligroso para tener un bowser ahí enfrente. Vamos a ver qué Chosen lo tiene a Ed fuera del stage. Y Ed gastó salto. Dios mío, otro airslash. Otro airslash que termina con la vida de los dos participantes con la ayuda del forward tilt de Master. Ahí ese forward smash le dolió a Ed. ¿Será que se nos va? No. Muy buena forma de poder regresar. Tristemente Chosen falló el tech. Ahí, Diego, Ed casi se nos va. Buenos nerds. Colocando, uy, fuerte. Cubriendo el rol ahí, Ed con ese jab. Excelente paciencia de Diegón. Alcanzará a llegar, sí alcanzó a llegar, pero Master colocó un two frame justo ahí donde lo necesitaba. En esa parte de la recuperación del two frame de Ed. Ok, el equipo azul está en problemas. El equipo rojo cuenta con dos stocks, prácticamente nueve citas. Y ese Nera Vaker es lo suficiente para poder llevarse este primer juego. Y así, Chosen y Master ganan este primer enfrentamiento. Bien, y ahora vamos a la siguiente pelea. Los voy a dejar un momentito, disculpen. ¡Suscríbete al canal! 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 azul, tristemente acaba de caer ante las garras del equipo rojo y así termina este enfrentamiento 2 a 0 por parte del equipo azul